Y así arrancamos el último bloque de Noticias y Más, nos separan 7 minutos para las 9 de la noche. La temperatura actualizamos 10 grados a esta hora en Villa Carlos Paz. Vamos con la información del ámbito provincial y una noticia que por allí a algunos los ha sorprendido, pero a otros ya se lo esperaban, de ver los contactos que tenían los distintos intendentes jefes comunales con el gobernador Martín Llargora. Y de esta manera el gobernador suma a una decena de intendentes de Juntos por el Cambio y Radicales al partido cordobés y hago referencia a la coalición oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba. Sumó a una decena de dirigentes del interior al frente de administraciones locales como fueron elegidos el año pasado como representantes, por ejemplo, de Juntos por el Cambio o también a través de la lista 3 del radicalismo. Y hago referencia a que se tratan de 10 jefes locales, 6 intendentes y 4 presidentes comunales que se impusieron en los últimos comicios. Por ejemplo, Leopoldo Grumstrup, que es intendente de Pilar, de origen radical, se sumó a la fila de Hacemos Unidos por Córdoba. De acá del Valle de Punilla, el correligionario, digamos, radical, que dio el salto al oficialismo provincial es Emiliano Paredes, intendente actual de Tanti. Así que aquí está al frente de la municipalidad de Tanti, aquí en el Valle de Punilla. Ahí lo vemos en la foto también, mirándolo de frente a Martín Llargora, está a la derecha. Es el segundo que está allí, es Emiliano Paredes, que es el intendente de Tanti. De Punilla es el único que se ha sumado, aunque también hay otro que es de Huerta Grande, el presidente comunal de Huerta Grande, también Germán Coraza, que ganó los comicios en el 2023, también se suma a esta propuesta, a esta, por así decirlo, la alianza, sí, la coalición quería decir, no me salía, pero esta coalición de Hacemos Unidos por Córdoba. Ahí está la imagen entonces con respecto a los 10 intendentes y jefes comunales que se sumaron a la fila de Hacemos Unidos por Córdoba. Cambiamos, nos vamos al ámbito local aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, y sobre todo porque están realizando algunas actividades para prevenir con respecto a la tensión arterial. El tema de la presión es muy importante y hay veces que de jóvenes tenemos que empezar a...